amigos buenas tardes actualizamos los datos del coronavirus en capitán sarmiento este día lunes 8 de febrero hoy se suma un nuevo caso positivo y hay un vecino recuperado por lo que en todo el partido de capitán sarmiento son 17 las personas que tienen el virus positivo hay dos vecinos internados en el hospital san carlos uno de ellos utilizando un respirador dos son los hisopados enviados a analizar aún no han llegado los resultados 21 son los vecinos que se encuentran aislados en forma preventiva desde el comienzo de la cuarentena en capitán sarmiento se han contagiado 916 personas de las cuales 879 se han recuperado 2253 en la totalidad de hisopados realizados y lamentablemente son 20 las personas que han fallecido con el virus positivo estos son los datos actualizados coronavirus en capitán sarmiento a este día lunes 8 de febrero 202 203 214 214 225 235 245